De inmediato nos vamos a enlazar con nuestra compañera Jordana Chacón en lo que ha sido la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Jordana, contigo. Feliz tarde. ¿Qué tal, Yulimar? Muy buenas tardes. Nosotros nuevamente nos conectamos con el operativo Voto 2018. El pueblo decide desde acá, desde el Teatro Bolívar, lugar donde se encuentra reunido el comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico. A esta hora de la tarde vamos a escuchar parte de lo que es el balance de la jornada electoral a cargo de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y vamos a escuchar entonces declaraciones de la secretaria general de esta organización, Roberta Poleo. Buenas tardes. Nos encontramos acá, miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y nos acompañan también líderes y lideresas de nuestras organizaciones, movimientos juveniles y nuestros partidos del gran polo patriótico. Nos encontramos pues alegres, contentos por una nueva batalla electoral. Debemos resaltar que nuestro sistema electoral es el sistema electoral más confiable del mundo, transparente, dicho por millones de observadores en el mundo. Uno de ellos, el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, quien dijo que el sistema electoral de Venezuela era el más confiable del mundo. En contraposición con el sistema electoral que tenía los Estados Unidos, que él lo calificaba como uno de los más retrógrados del mundo. Ahí queremos decir que tenemos nosotros auditorías, como lo dijo nuestro jefe del comando de campaña, Julio León Heredia, auditorías durante todo el proceso. Antes, durante y después, transparencia total, auditorías de las máquinas, auditorías de las papeletas de votación, pero también celeridad al momento de dar los resultados, cosa que no sucede en todos los países del mundo, donde a veces vemos que duran semanas y hasta meses para poder emitir resultados. Como lo ha indicado también nuestro jefe de comando de campaña, nosotros, los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, desde el cuarto congreso asumimos la RAS, la Red de Articulación y Acción Cisopolítica, como la territorialización, el método de organización de base de nuestro partido, por lo que estamos nosotros confiados de que estas elecciones son las elecciones importantes para el pueblo venezolano, sobre todo para la juventud, porque son las elecciones que más territorializadas están. El contacto permanente con nuestras comunidades, con nuestro pueblo en general, ahí queremos nosotros felicitar. Sabemos que hay comportamientos que se producen a nivel nacional, en lo estadal, desde gobernadores, alcaldías, pasando hasta los concejales, pero nosotros queremos resaltar y convocar, aún cuando quedan aproximadamente tres horas, para que culmine el proceso electoral, invitar a toda la juventud, a todo el pueblo venezolano a que participe. Nosotros hoy no solo votamos por Venezuela, sino que votamos también en contra del bloqueo, votamos en contra de la injerencia, votamos por la paz, votamos por el diálogo. Cabe destacar que felicitamos a los más de 40% de jóvenes quienes son candidatos y candidatas de la patria, jóvenes que creen en nuestro país, y de acá también celebramos la participación activa y protagónica que tiene la juventud, gracias al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro, quien ha visibilizado a la juventud. Sí, buenas tardes, saludar a todo el pueblo de Venezuela, muy especialmente a su juventud. Queríamos destacar algunos datos, ya dicho por el jefe del comando de campaña, compañero Julio León Heredia, quien ha dirigido extraordinariamente todo este proceso, toda esta campaña, de parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. En primer lugar, la importancia de esta elección, una elección que es la quinta en 18 meses, en un año y medio. Cinco elecciones en el mundo tratan de imponer una mentira, que en Venezuela hay dictadura, y nosotros más bien le expresamos al mundo, un país profundamente democrático, y que hoy, 9 de diciembre del 2018, convoca a su pueblo a participar en una quinta elección en año y medio. Desde la constituyente, elección de gobernadores, elección de alcaldes, elección donde reelegimos a nuestro presidente Nicolás Maduro, y hoy la elección de los cargos que son más cercanos al pueblo, poder ejecutivo, poder legislativo en este caso. Todos los concejales y concejalas del país son electos el día de hoy. Así que, la importancia de esta elección, en primer lugar, es el debate de las ordenanzas, adecuar las leyes municipales, de acuerdo a las necesidades de la producción, de la mejora de los servicios públicos, la contraloría social a la gestión de cada uno de los alcaldes y alcaldesas, pero además de eso, la organización del poder popular. Un concepto expresado por nuestro jefe de comando de campaña, que lo hemos asumido con muchísima fuerza, es que esta es la elección del poder popular, de las mujeres y de la juventud. Nosotros queremos felicitar la participación de nuestras mujeres, que son la jefa de cada comunidad, de cada calle, de cada VCH, de cada equipo parroquial, municipal o estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela, así como a los líderes de la juventud venezolana, que también están presentes en toda la estructura de la red de articulación y acción sociopolítica. Es la gran maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, que garantiza la movilización de nuestros votantes, de nuestros electores, para garantizar en este caso, estamos seguros que así será, una contundente victoria de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas chavistas. Queremos felicitar a los miles de hombres, de mujeres y en especial de jóvenes, que se han incorporado en toda esta estrategia electoral diseñada con mucha inteligencia, con mucha audacia por nuestro partido y en este caso por el jefe del comando de campaña, compañero Julio León Heredia. Son 242 mil jefes y jefas de calle, 42 mil jefes y jefas de comunidad, 13 mil 600 jefes y jefas de VH, llegando, bueno, al nivel de los equipos parroquiales, municipales y estadales. Y hoy queremos, a esta hora, 3 y 5 de la tarde, convocar, invitar, más allá de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los jóvenes de los distintos movimientos sociales, jóvenes del barrio, de las brigadas Robert Serra, del movimiento Chamba Juvenil, de los distintos partidos del gran polo patriótico, a que salgan a participar. Estudiantes universitarios, vayan a votar, vayan a elegir a los mejores hombres, las mejores mujeres que representarán a nuestro pueblo, al poder popular, en cada una de las cámaras municipales de las 335 alcaldías, de los 335 municipios del país. La invitación en este momento es a la operación remate, vayamos a participar. Con nuestro voto, escojamos, como ya lo dije, a las mujeres y hombres que nos representarán en cada una de estas cámaras para hacer las leyes, las ordenanzas, para dar el debate sobre el plan de la patria, para dar el debate sobre los problemas, necesidades, vicisitudes que tiene nuestro pueblo, y que junto a los alcaldes, junto a las alcaldesas, junto a nuestros gobernadores, al Poder Ejecutivo Nacional, iremos construyendo las soluciones para resolver los problemas de nuestro pueblo. Así que, no nos queda más que invitarlos a que salgamos todos a votar en esta, digamos, tarde, en estas horas finales de esta tarde del 9 de diciembre, en la elección, la quinta elección de los últimos 18 meses, para legitimar todos los poderes, el Poder Público Nacional y el Poder Legislativo Nacional, Estadal, Municipal, en este caso. Y esta parte de las declaraciones de Pedro Infante, que es vicepresidente sectorial de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, luego de realizar un balance de lo que ha sido la jornada electoral de este 9 de diciembre.